Bienvenidos a Mesa Central, el video podcast del colombiano para que usted termine la semana bien enterado. Le contamos dos, tres, cuatro noticias importantes que transcurrieron esta semana. Siempre llevamos como la contabilidad de las semanas del actual gobierno en un ejercicio como de que cada vez descubrimos un nuevo escándalo, pero en esta oportunidad Juan Diego se me perdió. Es el nuevo capítulo del mismo escándalo. El nuevo capítulo del mismo escándalo, ese es nuestro primer tema. Juan Diego Ortiz, editor de El Área Metro y Vía Telefónica, ahorita vamos a escuchar a Santiago Ángel, el editor de La Sección Colombia, que es como política y nación del periódico. Pero antes, Juan Diego, ¿cómo vio a Nacional? No, no lo vi. ¿No lo vio? No lo vi. Yo solamente tengo tiempo para Independiente Medellín, no tengo tiempo para llamar. Por allá en cámara tenemos a Juan Pablo representante de los sureños. De los sureños. Sí, claro. De la parte dura de los sureños. ¿Cómo vio a Nacional? Me dice que bien, ganó 2-1 como por un penal pitado, como polémico, ¿cierto? Entre los dos a los que más les dan pito, ¿quién sabe quién perdió? No sé, no supe. Los más beneficios. Yo no sé mucho de fútbol. En todo caso, estamos hablando de Olímpicos ya un mesecito más. Exactamente. Y empezamos con los Olímpicos, que eso sí es una fiesta. Estamos hablando de atletas, los mejores del mundo. Tenemos algunos informes especiales desde París. No diré nada más. Un saludo. Sorpresa. Un saludo a quien nos acompaña desde París. En esta oportunidad nos acompaña Luz María Sierra, la directora, porque está en sus merecidas vacaciones. Y vamos a empezar ahora sí con el primer tema. Esta papa caliente de la corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Olmedo López y Esneider Pinilla por fin se vieron la cara con la fiscalía, con la justicia. Ya hubo una primera audiencia en la que se implicó a Carlos Ramón González, que es el director de la inteligencia nacional, un tipo de las bases del petrismo, un tipo que es millonario, un tipo que se hizo muy rico haciendo política. Y también se tocó a el ministro de Hacienda, Bonilla. Previo a esa audiencia, Noticias Caracol publicó un minuto a minuto, esto lo publicó Ricardo Calderón, de cómo fue el movimiento del pago de los tres mil millones de pesos, cuatro mil millones para Olmedo López tres mil y mil millones para Andrés Calle en la presunta untada para que movieran proyectos y contratos y votaran a favor las propuestas del gobierno. Y aquí en El Colombiano también hemos, el equipo que coordina Santiago Ángel ha revelado, por ejemplo, los movimientos de Sandra Ortiz. ¿Cómo Sandra Ortiz se fue bisagra de esas negociaciones? Pero para escuchar el ABC de lo que ha sucedido esta semana, tenemos... Sí, ándate de que Santi entre, que le pierde uno el hilo fácil a tamaño escándalo porque entran personajes de todo lado. Y lo importante es que el jueves 25 fue la imputación, digamos, ahí se le puso inicio al proceso judicial después de un mes de rondas de medios, de primicias de todos los canales frente al tema. Va a terminar esto como cuando uno lee 100 años de soledad que necesita un mapa para poderse ubicar bien quién es... Exactamente. ¿Cuál es Aureliano? El caso de... Recuerden, esto sucedió por algo muy simple. La emergencia económica en La Guajira para atender a supuestamente los niños que se están muriendo de hambre y de sed en La Guajira. Se contratan, eso despacha un montón de recursos. ¿Qué hace un estado de emergencia? Que usted puede usar recursos sin pasar como por todos los... Contratar directos. Contratar directos y pasar por todos los... Se me fue una palabra. Como todos los filtros que pone la contratación estatal. Se contratan unos carrotanques, después se dan cuenta que esos carrotanques están parqueados, que no hay cómo mover agua y se dicen, ¿cómo así? 64 mil millones por unos carrotanques que no pueden mover agua y que están parqueados. Esa es la génesis. Luego se dan cuenta que Olmedo López, un hombre antioqueño de aquí, de Itagüí, había contratado a unas empresas muy seleccionadas, pero que esos contratos tenían unos sobrecostos y que de ahí había salido plata para darle al presidente del Senado y al presidente de la Cámara para que movieran las reformas del gobierno. Hay que tener una cosa en cuenta, eso sucede antes de elecciones regionales. Ese es como los antecedentes. Y ahora vamos en que Olmedo López, director de la unidad y el subdirector Sneider Pinilla, se vieron cara a cara con la justicia y el contratista al pastuso el jueves de esta semana. Santiago Ángel desde Bogotá, ¿qué hubo? ¿Bien o no? Hola Daniel, hola Juan Diego, hola a todos, feliz mañana, feliz tarde. Para vos también. Santiago, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Bueno, pues es el inicio de lo que se va a convertir en el escenario más difícil para el gobierno en los próximos días y en las próximas semanas, porque ya inició formalmente la imputación de cargos contra estos tres personajes, que son Olmedo, Sneider y Luis Eduardo López, el contratista de los carrotanques. Y ya hoy se ve la primera gran consecuencia de esa audiencia de imputación, que es que Carlos Ramón González se va del gobierno. El presidente de la República publicó un trino en el que asegura que le acepta la renuncia a Carlos Ramón González porque su posición al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia en un escándalo judicial de esta envergadura es incompatible. Y pues hay muchas más repercusiones. Por supuesto, aquí, por ejemplo, se revelaron otros nombres, como el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y también se dieron otras cifras. Lo más importante, quizás, Daniel, es que fue por primera vez en esta historia la fiscalía la que dijo que se trata de una organización criminal. Y fue la fiscalía la que dijo que quienes dieron las órdenes para supuestamente comprar congresistas fueron el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Carlos Ramón González, ahora exdirector de la DNI. Bueno, ¿cómo terminaron ellos enlodados, digamos, en los testimonios de Sneider y de Olmedo? Eso por un lado, Santiago. Pero también, esta vez la fiscalía además presentó pruebas que no solamente dependen de los testimonios de ellos dos, ¿cierto? Sí, claro, la fiscalía hizo una práctica de pruebas importantes que tiene que ver con la georreferenciación, por ejemplo, de las celdas de los celulares. También con... ¿Eso qué quiere decir, Santiago, esa georreferenciación? Eso quiere decir que ellos hicieron una corroboración del relato de Sneider y de Olmedo con las fechas y los lugares en los que estuvieron sus celulares. Entonces, por ejemplo, para el caso de Andrés Calle y de Sandra Ortiz, Sneider Pinilla dijo que él le entregó mil millones de pesos a Andrés Calle el 14 de octubre de 2023 en Montería. Y la fiscalía comprobó que el celular de Sneider Pinilla hizo un recorrido por Montería ese día, a esa hora, hacia el lugar en el que ambos pactaron encontrarse, que era el apartamento de calle Montería. Y más o menos lo mismo ocurrió con Sandra Ortiz en el Hotel Pequendama en Bogotá. Eso quiere decir que la fiscalía se puso en la tarea de verdad de corroborar, porque claro, todo el mundo está diciendo eso simplemente es un testimonio, pero cuando ese testimonio viene enlazado con tecnología que te dice, sí, es que lo que él está diciendo es verdad, él sí estuvo en ese edificio, él sí estuvo en esa calle, porque el celular no lo muestra. Hace ocho días hablábamos, Dani, de cómo encajaban las piezas, cómo encajaba el rompecabezas con las fechas de los audios que empezaron a salir y con las reuniones y la aprobación en el Congreso, y ahora se le suma una nueva prueba más. No solamente encajan las fechas, sino también las ubicaciones de los celulares de cada uno de los implicados. Santiago, y en segundo lugar, los nuevos mencionados, ¿en qué los mencionan? Estamos hablando de González, también de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, que no solo es embajador de Colombia en Argentina, fue gobernador de Nariño y fue uno de los hombres precandidato presidencial por el, creo que fue por Alianza Verde, Santiago, ¿cierto? Sí, pero él participó también en la consulta del pacto, en la consulta grande que hizo el pacto, perdió y pues finalmente el gobierno lo nombra embajador de Colombia en Argentina. Hay varios nombres de alto nivel y unos y otros nombres que son de mediano nivel, pero que igual van a ser muy importantes. Los de alto nivel, pues son Bonilla, digamos los que se ratifican son Bonilla, Carlos Ramón González, Andra Ortiz, ahora aparece el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y aparece también otro que es el de César Augusto Manrique, que es el hoy director de la función pública. La función pública. Es un cargo muy importante en el gobierno y aparece mencionado por Olmedo López con unos intereses en la unidad y en el contrato de los carrotanches para la Guajira. Y los de medio nivel son, por ejemplo, el asesor del ministro, el exministro Velasco, Fernando Henao, que coordinó varios, varios conversaciones y encuentros del exministro con Olmedo López. Otra vez la asesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides. Otra vez el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo. Y pues los enlaces en general del Congreso de las entidades que estaban en relación con la UNJRD. Santi, hoy salió el ministro Bonilla por primera vez a dar declaraciones. ¿Qué te quedó de la declaración de él? ¿Qué respondió? Pues yo yo creo que esa ese es el perfecto ejemplo de una crisis de comunicaciones mal manejada, porque porque al ministro no le fue nada bien en la entrevista. Si el ministro pretendía aclarar algunas de las acusaciones en su contra, pues lo que quedó fueron muchas más preguntas abiertas, simplemente porque no pudo responder una cosa fundamental y es porque su asesora María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez de presidencia estaban presionando a Schneider Pinilla para unos contratos que, según ellos lo dicen, tenían la intención de que al Ministerio de Hacienda le aprobaran unos cupos de crédito en el Congreso en un debate que se decidía en diciembre cuando esos proyectos necesitaban esos recursos. Y pues lo que considera la Fiscalía es que eso sí corresponde a un delito que podría ser el de celebración de contratos de manera indebida y pues por supuesto tráfico de influencias. Además, también en W Radio entrevistaron a Camilo Romero, que patinó muchísimo, dijo que Olmedo solo lo buscó para preguntarle por alias El Pastuso y que él le había dicho que era un enemigo político de él. Sin embargo, sí quedó muy claro que Camilo Romero mandó hojas de vida a la UNGRD para que contrataran y uno de ellos sigue contratado aún hoy y es asesor de Carrillo, ¿cierto, Santiago? Claro, Yesip Salamanca es una persona que Camilo Romero le recomendó a Olmedo López, le recomendó por lo menos tres hojas de vida, el exgobernador de Nariño a Olmedo López, y en el caso de Yesip Salamanca fue contratista de la UNGRD con Olmedo López. Hoy tiene un cargo mejor, hoy es asesor y uno de los asesores más cercanos de Carrillo, de Carlos Carrillo, y de hecho tiene el papel de resolverlo de Rosas en el Cauca porque hay muchas familias que todavía no han logrado ser reubicadas. Y bueno, en los documentos que también publicamos nosotros en El Colombiano en Primicia, aparece que Romero tuvo una reunión con Olmedo López en la que supuestamente también hubo una llamada con Luis Eduardo López, el contratista. Entonces el embajador también tiene muchas cosas que explicar. Esto se sigue enredando mucho más y cada vez hay más implicados. Eso le iba a preguntar a Santiago, ¿qué sigue ahora? Obviamente no aceptaron cargos porque hay un principio de oportunidad en curso, pero ¿qué sigue, Santi, en el proceso judicial? Pues se tiene que definir los detalles del alcance del principio de oportunidad. Ellos tres saben que van a tener que pasar un tiempo en la cárcel, pero han solicitado algunos privilegios, como no pasar ese tiempo en la cárcel de la condena en una cárcel tradicional, sino en otros escenarios por el riesgo que significa la información que tienen. Luego viene entonces la exposición completa de las pruebas de la Fiscalía en contra de cada uno y luego viene la condena y la firma del principio de oportunidad a cambio de los beneficios penales y de la información. La Fiscalía la semana pasada abrió en investigación contra Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, San Ortiz y la Procuraduría hizo lo mismo. Entonces primero vendrán Olmedo, Schneider y el contratista y luego vendrán también las investigaciones en contra de los ministros y los altos funcionarios. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué sigue pasando con el escándalo de la UNGRED que sigue creciendo. Antes se hablaba de 60 mil millones, ahora estamos hablando de 74 mil millones. Cada vez más implicados. Ya cobra esto, como como dijo. Va a seguir cobrando cabeza, seguramente. Claro, ahorita lo dijo Santiago. Ya salió Carlos Ramón González de la Dirección Nacional de Inteligencia, un puestazo que tenía además peligrosísimo en manos equivocadas. Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro sacó a militares y policías de estos departamentos de inteligencia para poner a gente muy cercana a él y a algunos exmiembros del M19. Vamos a ver si el ministro de Hacienda Bonilla sigue ahí en el cargo o también terminan cobrándole estas menciones en el escándalo de la UNGRED que además, como dijo Santiago muy bien, si estaban presionando para que se hicieran contratos, para que les aprobaran unos cupos de endeudamiento. Todo está muy extraño. Ese fue nuestro primer tema en Mesa Central. Oíste, oíste, Juan Dí, para que la gente no se pierda este podcast tan tan maravilloso, esta telenovela, esto es una cosa, uno no sabe esto, es que contar a Colombia es un chiste, es una novela, es una tragedia. Para que no se lo pierdan, busquen en YouTube, Periódico El Colombiano, se suscribe, activa la campanita y también estamos en redes sociales como Periódico El Colombiano. Síganos para que se entere de todo lo que pasa en Medellín, Antioquia, Colombia, el mundo, sus alrededores. Y que compartan por todos los grupos de la familia, a las tías, a los tíos, a los primos, de todo. Que estas sí son noticias verdaderas, no las fake news que comparten las tías, ustedes ya saben de dónde. Si tiene la carita de Piolini, un buenos días, sospeche. Sí, exactamente. Y ciertos partidos políticos ahí, ¿no? Bueno. Oiga, esta semana, Juan Dí, estaba yo ahí trabajando y alguien me escribió una fuente y me dijo, hay que ir ya a Barbosa. Me dijo así, a Barbosa. Luego me dijo, no, es en Cisneros. Hablamos con Santiago Olivares, periodista del área metro, y él de una se puso en contacto. ¿Qué pasó? La denuncia era muy preocupante. Se capturó a unos miembros de las disidencias de las FARC en unas camionetas Toyota de la UNP en caravana yendo como hacia el nordeste de Antioquia. Y el asunto era que no se querían dejar capturar. Eso fue tremendo problema. Porque iban en una caravana de la UNP, cayeron en un retén de las fuerzas militares y ahí encontraron 100 millones de pesos. Había un menor de edad y varios de ellos tenían orden de captura. ¿Por qué no se querían dejar capturar? Dice que porque estaban en una negociación con el gobierno nacional. Ahora bien, cuando se hacen este tipo de movilizaciones, en medio de una negociación de paz, previamente la fiscalía tiene que levantar las órdenes de captura, cosa que no estaba pasando acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, Dani, lo que ocurrió fue lo siguiente. Martes 5 de la mañana hay un retén del ejército en Puente Gavino, eso es en jurisdicción del municipio de Santo Domingo, ahí en el nordeste. Venían siete camionetas, después se supo que venían de Norte de Santander, venían de Tibú, iban para Norí, también una zona pues caliente allá en este momento. Entonces en ese momento ahí hubo una... Ah, bueno, la masacre fue en Amalfi, pero eso es un triángulo. Claro, 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 es una zona compleja de orden público. El caso es que cuando el ejército los detuvo, hubo una tensión, se pudo haber formado un tiroteo porque después se supo, las camionetas eran de la Unidad Nacional de Protección, era gente armada, tenían escoltas y efectivamente no se quisieron bajar. Ahí iban 34 personas, entre ellos cabecillas de las disidencias que están en este momento del Estado Mayor Central que en este momento están negociando o el frente que dirige alías Calarca, que es un jefe negociador y efectivamente no se bajaron. Eso fue a las 5 de la mañana del martes, pasaron 9 horas, hasta después de mediodía hubo una tremenda tensión en la zona, se cerró la carretera, hicieron todas las averiguaciones posibles jurídicas de qué podía pasar en ese momento porque ellos alegaban que tenían, como tenían cese al fuego, entonces no los podían capturar porque estaban en medio de una negociación activa con el Gobierno Nacional. En todo caso, se resolvió la situación de la siguiente manera, llamaron a la ONP y la ONP dijo, se pueden inspeccionar los vehículos, pero no en la carretera, tiene que ser en una zona militar protegida. Entonces, después de mediodía vimos todos ya en vivo como la caravana se fue por toda la vía del norte hasta llegar al batallón Pedro en el Ospina de Bello. Ahí llegaron y el gobernador de Antioquia, que fue el que alertó la situación, estaba muy pendiente de qué iba a suceder y la sorpresa fue cuando se empezaron a bajar. Estaba Calarca, estaba Firu, que es del frente 36, estaba Ramiro, que es del frente 18, estaba Alías El Boyaco. El frente 36 y 18, eso es norte de Antioquia, que eran las frentes tradicionales de las FARC y ahora son disidentes. Sí, del Estado Mayor Central. Se empezaron a bajar, había un menor de edad, había oro, encontraron dos armas, computadores. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos en efectivo y un momento de mucha tensión porque efectivamente habían órdenes de captura vigentes, sobre todo la de Alías Firu, que sigue capturado, y en el transcurso de la tarde-noche, cuando ya el gobierno nacional se pronunció diciendo que era una caravana autorizada, pero con órdenes de captura vigente, entonces hay un, digamos, un limbo jurídico ahí. Pero también hubo una tirada de pelota entre varios miembros del gobierno, ¿no? Claro, y lo más preocupante es que la fiscalía después dice, cuando dejan libertad a varios, sobre todo a Alías Ramiro del frente 18, de las disidencias, dice que pueden quedar libres aún en situaciones de flagrancia, que deja un limbo jurídico tremendo frente a estas personas que están en un Estado de negociación con órdenes de captura levantadas supuestamente, pero cuando ocurren hechos de flagrancia, sobre todo armas menores de edad, ¿qué ocurre? La fiscalía los dejó en libertad y dice que procede la libertad aún en situaciones de flagrancia. Eso es muy extraño, además, llevaban, lo que vos decís, oro, 100 millones de pesos, eso no era de un negocio muy lícito que tienen los hombres por allá en el monte, ¿no? Hay una complejidad jurídica tremenda y lo que abre también es un debate sobre la utilización de las camionetas de la UNP. Nicolás Rivera y el equipo de actualidad habló con los escoltas. Justo estamos aquí con Nicolás Rivera Garza, vía telefónica, ¿qué único? Hola Daniela y Juan Diego, así es, el colombiano logró hablar con los escoltos que estaban acompañando a estos disidentes y lo que nos contaron en exclusiva para el colombiano fue que cuando, como decía Juan Diego, se presentó el operativo, ellos pensaban literalmente que los iban a matar porque se trataba de un combate Y por protocolo ellos no podían abrir las camionetas hasta que la UNP los autorizó. Nos contaron que estuvieron varios días reunidos con estas personas, que a ellos nunca se les dijo a quién estaban protegiendo y no entraron a revisar con un listado si tenían órdenes de captura, si tenían alguna dificultad de cualquier otro tipo, sino que sencillamente los tenían asignados a unos esquemas. Estuvieron varios días reunidos en las mesas de negociación. También fueron a Bogotá a algunos encuentros. Esto con participación de la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Ote Patiño y del jefe negociador Camilo González Pozo. Y además permanecieron varias horas en un batallón estos escoltas que desconocían la identidad de los disidentes. Nico, ¿y qué dijo el director de la Unidad Nacional de Protección? Porque él dio varias entrevistas en radio y patinó mucho. Como que él no sabía verdaderamente cómo justificar el movimiento de una gente que tiene orden de captura, además en una situación tan extraña, como lo decía Juan Diego ahora, con dinero en efectivo, con un menor de edad ahí en los carros. Sí. Augusto Rodríguez, el director de la UNP, dijo dos cosas. Una de ellas incomodó a los escoltas primero porque señaló que si había o si hubo elementos de personas transportadas indebidamente los vehículos, eran los escoltas quienes debían responder. Y luego reconoció que sí hubo fallas y, como decían ustedes, se pasaron la pelota entre diferentes entidades y autoridades del gobierno. Nosotros buscábamos a Augusto Rodríguez para conocer su versión. Sin embargo, pues no nos contestó. Pero los escoltas en este momento, cuando grabamos esto viernes, reunieron un informe para contar desde el punto de vista de ellos cómo fue la situación de lo que sucedió en Antioquia con las camionetas y van a presentar ese informe en las próximas horas. Sí, ahí lo otro es la utilización de las camionetas de la UNP. Lo que decía el gobernador de Antioquia, en eso tiene mucha razón, y es el alcalde de Toledo va hasta la CIDH en Washington a pedir medidas porque tiene dos amenazas este año, en apenas siete meses, dos amenazas de muerte muy críticas allá en la zona del norte de Antioquia. El alcalde de San Rafael también, la gobernación le tuvo que ceder una camioneta y estas personas que están en esa negociación utilizando los recursos y las camionetas blindadas de la UNP, sabiendo que acá hay un riesgo alto. Y le tengo actualización de la situación judicial que justo se acaba de suspender una audiencia. Hay libertad para tres de los que iban en las camionetas. Ya mencionamos a Ramiro, a Érica y Perdomo. Legalizaron las capturas de Firu, Oliver y María, y alias el Boyaco, esta semana. Y las audiencias quedaron suspendidas hasta el lunes, mientras el juez determina la medida de aseguramiento. O sea que hasta el lunes sigue el capítulo. Oiga, y hay una cosa. El presidente Gustavo Petrós estuvo en silencio por varias horas. Ahora bien, él estaba cuadrando también su viaje a París, porque por supuesto iba a estar en los Juegos Olímpicos, donde hubo varias reuniones de mandatarios y donde Colombia tiene una casa, digamos una casa para mostrar la marca país. Pero el presidente dijo esto. En los hechos sucedidos en Antioquia, mi gobierno, gracias al ejército, ha capturado varios miembros del EMC en su desplazamiento. Los que no estaban cobijados por la medida de levantamiento de la orden de captura pasan a los procesos penales de rigor que se les adelantan y a quienes nos comprometimos a no capturar previamente por ser delegados en las negociaciones. No. A uno esto le deja como un sin sabor. La reclinomática, la reclinomática, ¿cierto? Digamos, está en la frontera de la opinión. Obviamente los que tenían medida de aseguramiento vigente tenían que capturarlos. Pero el debate de fondo es qué hacían en las camionetas del gobierno. Exacto. ¿Quién manda la logística de las negociaciones con las disidencias? Es decir, entonces las disidencias mandan a los de la ONP y montan a quien quieren. O los representantes del gobierno en esas disidencias sabían lo que estaban haciendo y sabían de las irregularidades que se estaban cometiendo. Nico, ¿a vos qué te han dicho de eso? Sí, este episodio de Daniel y Juan Diego refleja las costuras que tiene la paz total del gobierno Petro. Es el ejemplo perfecto para demostrar que en la práctica, en el territorio, ha sido difícil articular a las entidades propias del gobierno y a estos actores. Porque recordemos que se está negociando con una facción del EMC, pero en la práctica en los territorios es muy difícil traducirlo. De hecho, el presidente, como dicen ustedes, sacó pecho por las capturas en Antioquia y al mismo tiempo en el gobierno hubo una echada de culpas mutua entre González Pozo, negociador de las disidencias, Augusto López, director de la ONP y otros actores alrededor de estas negociaciones. Bueno, pues lo que dice Nicolás es cierto. Esto revela las fisuras de estas negociaciones que tiene el gobierno con el ELN, con las disidencias, donde pareciera que se hace mucho el juego de qué es lo que ellos quieren, cómo quieren operar y nosotros vamos viendo cómo les obedecemos sus caprichos. Sí, perdón Dani, y falta otro punto. El papel del ejército en esto. Este golpe lo dio la cuarta brigada con el retén, pero en otras zonas donde está vigente el cese al fuego, el ejército no sabe qué hacer. Ocurre en el norte, donde las disidencias están activas y es quién tiene el brazalete, con quién sí podemos y con quién no. El ejército está atado de brazos, mientras el orden público en muchas zonas de Antioquia está totalmente en crisis. Juan, el ejército y la policía en Antioquia han sucedido 10 masacres este año y no hay una sola esclarecida, no hay una sola en la que digan sucedió por X o Y, no más está la de Río Negro. Al final la policía de Antioquia está diciendo no, eso fue una cosa de microtráfico, cuando en esa casa ni siquiera encontraron una prueba de que estos... Eran constructores, eran constructores que tuvieran alguna relación con el microtráfico. Pareciera que la fuerza pública está ahí en plan lento para hacerle el favor a el gobierno nacional con las disidencias por un lado y seguramente para no ser piedra de tropiezo y no dañarse un ascenso seguramente. Muy preocupante lo que está pasando con las disidencias y este episodio de la movilización de disidentes en carros de la UNP lo dejó en evidencia. Bueno, nuestro tercer tema en mesa central tiene que ver con la Comuna 13. Juan Diego, por años, por años, las víctimas o los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 han pedido que se reabran las excavaciones en la escombrera. ¿Qué es la escombrera? La escombrera es un botadero de escombros, como bien lo dice la palabra, que en la parte alta de la Comuna 13, eso es el límite con altavista, donde según varios testimonios de varios paramilitares y varios testimonios de familiares de víctimas y de habitantes de San Javier, de la Comuna 13, se botaban los cuerpos de las personas desaparecidas en el conflicto armado urbano de Medellín, ¿cierto? Pues bien, esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz tomó la decisión de reabrir las excavaciones. Entonces, entró Camilo y tiró la puerta durísimo, pues bueno, está bien. Y entonces tomaron la decisión de volver a tener excavaciones para ver si encuentran cuerpos de personas desaparecidas. Una decisión muy importante. ¿Cuándo se hizo esto? Se hizo en el gobierno de Aníbal Gaviria y se excavó por mucho tiempo, ¿cierto, Juan Diego? Sí, digamos que esta es la tercera oportunidad en la que se va a buscar desaparecidos en un polígono de la escombrera. La primera oportunidad fue 2015, terminando la alcaldía de Aníbal Gaviria, efectivamente, que recordamos se hizo un evento con pancartas, con los familiares en la señalización del polígono. No hubo éxito en ese caso. En 2022 se hizo una búsqueda parcial, pero digamos que el tema ha estado muy quieto en la última década, en los últimos nueve años. Y esta tercera oportunidad, cuando hoy viernes comienzan de nuevo, digamos que esta semana hubo movimiento de maquinaria, estaban estabilizando unos terraplenes que tenían problemas de filtraciones. La alcaldía había metido plata para primero hacer esas fases como previas para poder estabilizar. Y comienza entonces hoy de nuevo en esta tercera etapa de nueve años. Hoy, viernes 26 de julio. Juan Diego, pero quiero que hagamos un paréntesis ahí. Esto empezó en la alcaldía de Aníbal Gaviria. Cuando Aníbal Gaviria entregó la alcaldía a Federico Gutiérrez, todo eso ya estaba parado y él no lo reactivó. Es más, la unidad de víctimas que entregó Aníbal Gaviria, una unidad de víctimas fuerte, grande, y en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, esa unidad de víctimas prácticamente se desmanteló. Eso hay que decirlo con todas las palabras. Es una crítica que se le hace a la primera alcaldía de Gutiérrez, y es el tema de víctimas y de no violencia, estuvo ausente de su mandato. Exactamente, él no le metió a eso, e incluso una de las otras críticas que se le hace y que le hicimos, yo me acuerdo, yo hacía periodismo en otro medio en ese momento, pero que lo ocurrió bastante fue que también en esa alcaldía se cayó muy duramente la Casa de la Memoria, por ejemplo. Todo lo que tenía que ver con esta política no fue atendido por ese Federico Gutiérrez 2015-2019. Sin embargo... Y él lo reconoce, digamos, digamos que hay un reconocimiento, porque en esta nueva alcaldía, en este segundo periodo, uno de los primeros puntos que toma, pues Carlos Arcila va y toma la Secretaría de No Violencia, y con un protagonismo, digamos, con recursos y con billete, porque eso fue lo que permitió retomar en seis meses las excavaciones. Exactamente, a eso iba. Pero Federico Gutiérrez, claro, es que hay cosas que uno aprende en la vida, ¿no? Y en esta oportunidad el alcalde, me lo dijo esta semana Roberto Vidal, que es el presidente de la JEP, me dijo, el alcalde ha sido uno de los mandatarios regionales más comprometidos con la Jurisdicción Especial para la Paz, y también mencionó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, porque están trabajando en un proyecto en Dabeiba, donde van a levantar siete puentes, se está trabajando en acueductos veredales, o sea, están comprometidos. Yo creo que hay una sinergia entre la gobernación y la alcaldía con el tema de víctimas. Se firmó incluso en abril un acuerdo entre la JEP, la gobernación de Antioquia y la alcaldía precisamente para reactivar todo este tipo de proyectos, y en Dabeiba se está haciendo un trabajo muy interesante. En estos días sacamos el proyecto Horizonte Seguros, que es un proyecto de desminado y de capacitación frente al riesgo que implica las minas antipersonales y que incluye a los militares que están procesados por todos los falsos positivos, a la comunidad, y es un proceso muy bonito en Dabeiba de recuperación y de perdón. Es que hablábamos con Vidal y él nos decía, es que en este momento estamos como que ya toda la memoria que se ha trabajado alrededor del conflicto armado está teniendo vocación de realidad en el sentido de que está derivando en proyectos, está derivando en que las comunidades se les están abriendo carreteras, se está haciendo trabajos de memoria, pero también se está trabajando con la empresa privada en generar empleos. Es decir, lo que estamos viendo hoy en Antioquia en esta materia no es inédito, digamos, no se había visto. Entonces, se reabren las excavaciones, la alcaldía hizo todo un trabajo en la zona para que se pudieran hacer, y estamos hablando de que en la Comuna 13 de Juan Diego hay más de 400 desaparecidos. ¿Cómo sucedió esto? Muy simple. La Comuna 13 era un lugar tomado por las milicias urbanas, ¿cierto? Y en un momento el bloque cacique en Utibara. Los CAP, los Comandos Armados del Pueblo. Los Comandos Armados del Pueblo eran las milicias, exactamente. Acuérdese que yo cuando eso estaba como en 11, eso fue en 2002, 2001. Luis Pérez era alcalde de Medellín y él fue a ir allá y lo devolvieron a bala. O sea, en la Comuna 13 no podía entrar nadie y eso coincide en la llegada de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Seguridad democrática, mayo de 2002. Claro, pero no todo tiene que ver con Uribe Vélez porque al final del gobierno de Andrés Pastrana es que empiezan los operativos duros en la Comuna 13 y esos operativos duros son más o menos nueve. Incluso ellos dicen que Orión no fue el más duro, sino que hubo otros, el Mariscal fue el más bravo. Entonces, eso está documentado y hay testimonios de que hubo connivencia entre la Fuerza Pública y los paramilitares. Claro, está en las fotos de Abad Colorado con el miliciano señalando la casa. Pero también hay una participación importante del alcalde Luis Pérez Gutiérrez en su momento y él se siente orgulloso de la recuperación, de la pacificación que dice y cuando estaba de gobernador dijo que si le tocaba tomar de nuevo la decisión, la repetía. Y entonces, esto es un testimonio que yo tuve de un policía que estuvo en la Operación Orión, que todo sucedió como una tenaza y esto también lo han dicho los investigadores. Pero yo señalo este testimonio de un policía que es jubilado hoy de la Fuerza Pública y era que los paramilitares entraban por la parte de la montaña y ellos, y la policía presionaba desde abajo. Entonces, lo que hacían era una tenaza ensanduchar a la comunidad y ensanduchar a los milicianos por ahí derecho, pero en esa guerra, pues, cayeron muchos inocentes. Este policía, lo voy a decir donde aparece el testimonio de este policía. Pablo Montoya. En el libro de Pablo Montoya, yo me reuní con el escritor Pablo Montoya, quien mandó un saludo fraterno desde aquí y con este policía, y él contaba cómo entraban a la comuna y incluso asesinaban supuestos milicianos y después esos cuerpos los cogían los paramilitares. El caso es, son más de 400 desaparecidos que estas madres, hay madres que ya han muerto de cáncer esperando que les digan dónde están esos cuerpos. Las madres de la Candelaria. Las madres de la Candelaria, pues, es como el grupo acá, como de las madres de la Plaza de Mayo, pero acá de Medellín, que han hecho una lucha incansable y efectivamente muchas se murieron esperando noticias. Por eso este tipo de noticias de la reanudación de las excavaciones es una esperanza para todos y también por la reivindicación de la memoria de un montón de gente que no se sabe dónde está. Que no se sabe dónde está. Muchos también fueron trasladados a cementerios del Oriente Antioqueño. Esto también está documentado y se han encontrado. Y hay una cosa, yo una vez entrevistaba a una fiscal de la unidad de busca de desaparecidos y ella contaba que hay otro drama y es que encuentran un cuerpo y cuando van a ver, ah, este cuerpo, esta familia lo está buscando en la Comuna 13 y cuando van a buscar a la Comuna 13 resulta que la familia ya no vive en la Comuna 13 porque fueron re-victimizados, los amenazaron y les tocó huir y no se sabe ya dónde viven. O sea, un cuerpo parecido que no encuentra a su familia. Estamos hablando de un panorama tremendo y cuando hablamos de 400 desaparecidos en un barrio, eso vuela las estadísticas de cualquier dictadura del cono sur. Por poner un ejemplo, Paraguay, Argentina, Chile. Chile. ¿Y qué más te dijo Vidal Dani frente al proceso de la escombrera? No, pues ellos saben que es una tarea difícil, ¿cierto? Que, a ver, ya hubo una excavación, no se encontró nada, ¿cierto? Se encontró, creo que hubo una vez una noticia que hubo mucha esperanza y se encontró que eran unos restos de un semoviente, de un caballo, de un burro. Y ellos saben que es difícil encontrar, pero también saben que una deuda del Estado con las víctimas en un conflicto en el que participaron agentes del Estado como victimarios es darles todas las garantías de búsqueda de verdad y de reparación. Punto. Ellos están acotando con informes técnicos hasta dónde van a buscar, ¿cierto? Eso también tiene que tener un marco de funciones. El caso es que, esa es la gran noticia, yo creo que esta semana en la ciudad se unen el alcalde de Medellín, la alcaldía de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz y las víctimas para ver si se pueden encontrar los cuerpos de decenas de desaparecidos que murieron en la Comuna 3 o no, desaparecieron en la Comuna 3 entre 2000 y 2006 más o menos que fue el gran auge paramilitar. Hay unas palabras en una entrevista que la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que decía que como Estado no pueden garantizar que van a encontrar a las personas pero que le pueden prometer a la familia que van a buscar. Exactamente. Ese es el gran mensaje. Exactamente. Esto fue Mesa Central por el día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos. No se olviden de suscribirse para que ustedes se enteren de todo lo que pasa en el país, lo que pasa en Antioquia, en Medellín. Suscríbase, activen la campanita, aparecemos youtubers ya porque es que en realidad la información ya corre por los medios digitales. Tenemos una edición muy especial de Olímpicos este fin de semana. Tenemos elecciones en Venezuela. Elecciones en Venezuela increíble lo que está pasando en Venezuela. Una sociedad deseosa de participar. Todas las trabas que pone el régimen para que María Corina Machado no llegue con su candidato a tal pueblo les ponen tachuelas en las calles, declaran toques de queda y la gente sale. Ojalá Venezuela pueda salir de, voy a decir un cliché, de esta oscura noche dictatorial. y vamos a tener mucho cubrimiento este fin de semana. No se lo pierda en El Colombiano. Compre el periódico impreso y leanos también en punto com. Síganos Periódico El Colombiano en todas las redes sociales. Buen fin de semana. Chao. Periódico El Colombiano